Vos te referís al final de novela en Patagonia, que es una novela del año 2000 y de alguna manera es un cierre de una larga etapa para mí. En mi vida, como en mi producción, una es la etapa que estamos hablando, el exilio. Y otra sería, digamos, el periodo de la democracia, en el cual está muy cruzado por Santo Oficio de la Memoria, que es mi novela más quizá, como se diría, un capolaboro, un trabajo más ambicioso, y que ese me llevó casi una década entre una cosa y otra. Cuando uno se pasa casi una década en un libro, ese libro trasciende la literatura, es tu vida la que está siendo escrita. Aunque, como en este caso, la novela no es una autobiografía, ni es una versión de mi familia, ni nada de eso, pero cruzó mi vida. Es el ansioso. Esta década, que además fue un poco más larga, son como 14, 15 años, está cruzada por esa novela, quizá por algún otro texto de ocasión, por algunos cuentos, y en ese sentido, el cierre de esa etapa, diría yo, esto lo puedo ver hoy, 10 años después, ¿no? Cuando está pasando no te das cuenta, simplemente vivís o escribís. Pero hoy yo creo que fue un cierre importante de una etapa también escrituraria y vital. Y yo siempre había tenido la fantasía. Yo viajé mucho por el mundo, he recorrido muchos países, conozco mucho, y me faltaba terminar. Y conozco bien la Argentina. La Argentina yo lo he recorrido muchas veces, pero siempre, digamos, la mitad norte, ¿no? Y uno trazaba una línea, no sé, de Mendoza al Plata, de ahí para arriba la conozco Inter, hay mucho, he viajado permanente. Pero es como que me faltaba todo el medio país, ¿no? Un país mítico, la Patagonia. Yo había ido muchas veces a la Patagonia, pero sí he empezado viajes en avión. Yo había estado en Lushuaia, en Río Gallegos, en todo lado. ¿Viste? Llegás a la mañana en avión, laburás en Pará y te volvías el día siguiente, no conociste la Patagonia, ¿no? Y entonces yo tenía ese, tenía como ese pendiente, conmigo mismo, quería, quería mucho hacer ese viaje, y bueno, y le propuse a este colega, a este querido amigo, es un poeta español, catedrático, en la Universidad de Virginia, donde yo voy todos los años, y somos amigos hace 25, 30 años, y la idea era, yo tenía que ser, no sé, me acercaba, tenía 50 años y era bueno, no era hola o nunca, ¿no? El viaje de los 50 hay que hacerlo. Entonces, si no lo hacé ahí, ¿cuándo va? Y entonces decidimos ir como dos muchachos sin cuentones, en un cochecito que yo tenía acá, un Ford Fiesta chiquito, y coronadito, y decidimos hacer un viaje, en realidad, sin planificación, queríamos hacer un viaje a ir a ver cómo era, sin una ruta predeterminada, sin plata, es decir, llevábamos con una carpa, llevábamos una carpa, llevábamos una guitarra, llevábamos las laptops, y bueno, y a ver qué pasa. De unos cuantos mangos, que más o menos nos pusimos esto, lo que teníamos, y fue un viaje muy hermoso, obviamente le metimos casi un tirón de resistencia a Río Gallego, en tres, cuatro días, y fue una cosa, la geografía, todo va cambiando, y te colocás en una... Y a partir de ahí el viaje duró, qué sé yo, casi dos meses, fue un viaje muy lindo, muy hermoso, y me dio muchos caminos no convencionales.